Hola, ¿qué tal amigos de nuestra mañana? Pues este 2023 se nos está yendo muy rápido y ya estamos con el Padre Juanjo nuevamente. Y ahora hablando, Padre, sobre el miércoles de ceniza, que ya estamos a nada. Pues ya, fíjate que se pasa muy rápido el tiempo. ¿Cuánto hace que estábamos diciéndonos feliz año nuevo? Exactamente. Y ahora ya estamos empezando la cuaresma. La cuaresma es un tiempo muy especial, Jerry. Son 40 días. Lo iniciamos con la ceniza. ¿Por qué? Porque somos polvo, Jerry. Y al polvo vamos a volver. Y a veces se nos olvida. Vivimos en un mundo tan materializado que se nos olvida que somos nada. Si nos ponemos a ver así en el universo, que somos tú y yo una cosita de nada. Entonces, no es para que nos tiremos al suelo y digamos, ah, entonces no valgo nada. No. Es para recordar que somos seres humanos. Que algún día nos vamos a morir. Y mientras llegue ese momento, hay que vivir la conversión. ¿Qué significa la conversión? Ser mejores personas. Significa también buscar hacer el bien. Porque de nada nos sirve ser buenos. Tú y yo podemos ser muy buenos, pero no hacemos el bien. Entonces, la cuaresma, el miércoles de ceniza, es el tiempo en que buscamos comprometernos a ser mejores personas. En este tiempo que se impone la ceniza, ¿cuál es el significado, padre? La ceniza nos va a recordar al Antiguo Testamento. Se ponía ceniza o se llenaba de ceniza la gente que hacía penitencia. En el libro de Job, ahí vemos cómo se envolvían en ceniza para darle a conocer al pueblo. Estoy haciendo un sacrificio. Entonces, ahora, se ponen la ceniza aquí, en la cabeza. Muchos la ponen en la frente. Pero el chiste es que nadie se dé cuenta que estás haciendo penitencia. Entonces, bueno, si te la ponen en la frente o aquí, no pasa nada. ¿A qué horas y cuándo se debe de poner este miércoles de ceniza en los templos aquí en Monterrey? Monterrey. De ordinario, todos los templos empezamos a las 7 de la mañana. Algunos empezarán a las 8, pero casi siempre es a las 7. Y cada hora se hace una que llamamos celebración de la palabra, Jerry. No es misa. Solamente hay una misa en la mañana y una en la tarde. Se hacen pequeñas celebraciones donde se lee un pasaje del Evangelio, se hace una oración y se impone ceniza. La gente puede ir a los templos. Incluso en algunos templos, aquí en San Luis Gonzaga lo hacemos cuando tenemos familiares enfermos, les damos un sobrecito con ceniza. No se vende la ceniza, se regala. ¿De qué hacemos la ceniza? La ceniza de los ramos, del domingo de ramos del año pasado o de ornamentos sacerdotales que ya están viejitos o las vestiduras, los quemamos. Y con eso sale la ceniza. No tiene ninguna gracia de imágenes que nos trae la gente. Si usted tiene alguna imagen que ya se le quebró o algo, lo llévela a su iglesia para que la puedan hacer ceniza o que la guarden ahí para el siguiente año, si es que ya hicieron la ceniza de este año. Pero ante todos, ponernos la ceniza en la cabeza, Jerry, va a significar querer cambiar de vida, hacer penitencia. Las abuelitas nos decían, pues para tenernos un poquito más cortitos, no te bañes y no salgas y no puedes jugar y no puedes hacer. No, podemos hacer nuestra vida normal buscando hacer el bien. Eso es lo más importante. Exacto, el que hace el bien no se equivoca, Jerry, porque una persona que hace el bien no va a desearle a nadie el mal. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Padre, para servirte. Continuamos con más de Nuestra Mañana. Yo soy Jerry Garza.